Es el precio por romper mi corazón Y eres uno más del montón Porque es mejor que duelen Sabes que esto ya no duele Que no vengas a pedir perdón Que ya está lejos mi corazón No, 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 no hay perdón Que ya no duele, ya no duele Que ya no duele Que no hay perdón Yo no respiro tu boca